Ya no sólo es el Partido Popular quien pone el acento en el descontrol de las cuentas públicas españolas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal esta mañana ha alertado de que nuestro país está sumido en una emergencia por exceso de gasto. Este gobierno, en lugar de centrarse en el equilibrio presupuestario, camina por la vía del despilfarro, sin valorar el enorme esfuerzo que hacemos el conjunto de los españoles con el pago de los impuestos. Recordemos, 63.000 millones más hemos aportado en comparación con el año 2018 y, sin embargo, este gobierno no se endeuda en 200 millones de euros más cada día. La señora Montero, en lugar de establecer un reparto equitativo de la capacidad de gasto entre el gobierno central, las administraciones autonómicas y los ayuntamientos, ha decidido unilateralmente quedarse con toda la capacidad de gasto para pagar las facturas de sus socios políticos, para que Sánchez siga siendo presidente y ha dejado fuera a las comunidades autónomas, las que prestan los servicios públicos básicos de los ciudadanos, la sanidad, la educación y las políticas sociales. Esto pone de manifiesto, primero, que la situación no es sostenible, que en segundo lugar, que España no va bien y, en tercer lugar, que la economía no va como una moto. Desde el Partido Popular nos sumamos a la petición de la AIREF y exigimos al gobierno que convoque inmediatamente la conferencia de presidentes para tratar los aspectos fundamentales de la economía, para dejar de gobernar de espalda a los ciudadanos y para hacerlo coordinadamente con las comunidades autónomas.